¡Woof! ¡Woof! Sí, Doggy. Este parece un buen lugar para poner la tienda. ¡Oye! No pueden acampar aquí, viejo. Están sobre nuestro huerto de zanahorias, chicos. ¡Lo sentimos! ¿No te parece que es un buen lugar para acampar, Doggy? ¡Woof! ¡Oigan! ¡Oigan, ustedes! ¿Eh? ¡No pueden acampar aquí! ¡Es nuestro hogar! Sí, fuera de nuestro jardín. ¡Lo sentimos! Aquí, Doggy. ¡Woof! ¡Sí! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Terminamos! Válgame. Su tienda parece estar sobre la cena de las ovejas. ¡No! Y ahora, ¿dónde pondremos nuestra tienda, Doggy? ¡Oh, of! ¡Doggy tiene una idea! ¡Ah! ¡Al fin! Durmiendo cómodos en su tienda. ¡Sí! ¡Me gusta acampar! ¡A mí también! ¡Pero no puedo dormir sin el Sargento Smash! ¡Woof, woof! ¡Smashy! ¿Me darías un vaso de agua, por favor, Doggy? ¡Ah! ¡Se me cayó el agua! ¡Sobre mí! ¡Doggy, necesito una toalla! ¡Oh, of! ¡Oh, of! ¡Rolly! ¡Estás en mi saco de dormir! ¡Tal vez! ¡Tú estás en el mío! ¡Oh, of! ¡Esa es la toalla de tag, Doggy! ¡Oh, of! ¿Dónde está Sasa? ¡Oh, of! ¡Doggy! ¡Dejé a Sasa afuera! ¡Oh, of! ¡Oh, of! ¡Sasa! ¡Doggy! ¡Me acabo de dar cuenta! ¡Mi camiseta está mojada! ¡Ah! ¡Qué buena idea, Doggy! ¡Es hora de un descanso! ¡Galletas! ¡Y leche! ¡Me encantan las galletas! Bueno, Doggy sabe el cuento de galleta. ¿En serio, Doggy? ¿Oh? ¡Oh, of! Sí, se trata de galleta. Galleta el perro. El perro se llama galleta. Y nosotros comemos galletas. Si gustan, Doggy puede leérselos. ¡Oh, of! Porque tiene su insignia del cuento. ¡Oh! ¡Léelo! ¡Por favor! ¡Oh, of! ¡Oh, of, 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 of! ¡Oh, of, of, of! ¡Oh, of, of, of! ¡Galleta vive en un árbol! ¡Oh, of! ¡Qué gracioso! ¡Oh, of! ¡Oh, of, of, of! ¡Oh, of, of! ¡Oh, of, of! ¡Galleta despertó! ¡Oh, of, of, of! ¡Oh, of, of! ¡Se puso su camiseta favorita! ¡Oh, of, 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 of! ¡Galleta se puso su calcetín! ¡Oh, of, of! ¡Ah! ¡Galleta se puso su otro calcetín! ¿Y ya se puso sus zapatos? ¡Oh, of, of! ¡Oh, of, of! ¡Oh, of, of! ¡Oh! ¡Wof, wof, wof! ¡Wof! ¡Ahora sí ya se los puso! ¡Wof, wof, wof! ¡Wof, wof! ¡Oh! ¡Es hora del desayuno de Galleta, Ardillas! ¡Ah! ¡Wof, wof, 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 wof! ¡Wof, wof! ¡Ah! ¡Miren, Ardillas! Galleta se encontró una hoja muy bonita y jugosa. ¡Para desayunar! ¡Wof! ¡Oh! Pero la hoja está muy alta como para que la alcance. ¡Que le ayude un dinosaurio! ¿Ah? No creo que haya dinosaurios en esta historia, Rolly. Pues debería haber uno. ¡Sí! El dinosaurio podría ser su amigo. Y también quiere desayunar. ¡Sí! ¡Pero no quieren hojas! ¡Quieren comer! ¡Palomitas de maíz! ¡Pero la princesa se las llevó todas! ¡Oh! ¡Que le ayude! ¡Qué difícil es encontrar pistas! ¡Wolf! ¡Encontré una pisa! ¡Sí! ¿Qué encontraste? Pequeñas pisadas. ¡Wow! Entonces, además de la escalerita, encontramos pequeñas pisadas. Eso sí que es una pista. ¡Hay que seguirlas! Buena idea, Ardillas. ¡Ay, no! ¡Las pisadas ya no están! Hay que preguntarle a él. Disculpe, señor. ¿No ha visto una tarta de manzana? No, pero vi una nave. Sí que iba volando muy cerca del suelo. Hmm, interesante. ¿Y cómo era la nave? Era redonda, dorada y café. Se veía como una nave. Se veía muy rara. ¿Así es como se veía? ¡Justo así! ¡Y olía delicioso! Antonio José. Gracias por su tiempo. Solo una cosa más. ¿Esa nave de la que habla? ¿Hacia dónde se dirigió? ¡Por allá! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, qué emocionante! ¡Oh! ¡Oh! Rolly, no lo toques. ¿Tocar? ¿Así? ¡Ah! 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 ¡Adiós, miedosos! ¡Vamos! 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 ¿Ratones? ¡Sí que los asustamos, Johnny! ¡Viejos! ¡Nos descubrieron! ¡Hay que salir de aquí! A mí no me asustaron. ¡Arriba! ¡Viene de allá arriba! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Estoy salvado! ¡Por fin! Les presento a Lord Fingal del Castillo del Cielo. ¡Hola! Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Tommy! ¡Abrazar a Doggy!